¡Uyuyuy! ¡Ay mi madre! ¡Mira a este! ¿A quién es que tú estás mirando? ¡Ay mi madre! ¡Donald Trump! ¡Ay mi madre! ¡Mira! ¿Quién te mandó a reírte a ti mi loco? ¿Yo te conoco? ¿Yo te conoco? ¡Ay! ¡Qué cabezón! ¡Ay Dios mío! Estamos aquí Dios mío, esta es mi primera entrevista ¡Te amo Dios! ¡Dios te lo permito! ¡Que me permita ser una oportunidad de la vida! ¿Qué es este tipo? ¡Este parece fresco loco! ¡Muevelo de ahí! ¡Muevelo de ahí esta gente! ¡Miren a este loco! ¿Qué es lo que dice este tipo loco? ¡Muevelo de ahí manito! ¿Quién está hablando con usted? ¡Vamos a tener un fútbol! ¡Vamos a darle! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale otro papo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Cuidado Mami! ¡Apogeo TV! ¡Apogeo TV! ¡Ay mi madre! ¡Yo no confío en él ni nada! ¡Qué juguineros! ¡Con nosotros el comediante! ¡Que ahora mismo la tiene! ¡Ese tipo manito! ¡En realidad! ¡En realidad! ¡El que quiera bota nota con el loco! ¡Que lo siga en internet y todo! ¡En todas las redes! ¡Nos sentimos orgullosos de que tú estés aquí hoy! ¿Qué tal? ¡Cuéntala! ¡Ese es tu cámara! ¡Te amo mami! ¡Ya! ¿Qué más tú le quieres a tu madre? ¡No! ¡Que la amo! ¡Solo eso y ya! ¡Ya sabe! ¡Pero yo la quiero mucho! ¿De dónde tú vienes manito? ¡Dale diablo mami! ¿Eh? ¿De dónde tú vienes? ¿Qué tal? De en vivienda vengo yo. ¿En vivienda? ¡Claro! ¿Pero tú naciste en vivienda o qué? Yo nací... O sea... Pégateme en el micrófono, por favor. De nacer, de nacer, yo nací en un hospital. Ajá. ¿O que dónde te criaste? Yo en vivienda siempre. ¡Ay! ¿Siempre? Siempre que en vivienda. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que cuando yo era chamaquito a mí me dieron un bofetón ahí que me resetía en ese lado? ¿En vivienda? No, en la que he inscrito rey. Ah, fui yo. ¡Ja, ja, ja! Ya, ok, bro. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ah, ok, ok. Yo quería saber. Yo le cambié el formato, hace freco, pero usted es freco, mi hermano. Güey, sí. Tú eres freco. ¿Tenían un bofetón donde hay en Grito Rey? Sí, me resetían. ¿Con eso tienes los ojos así? ¡Ja, ja, ja, ja! Me resetían. Me resetían feo, real, real, real. Güey, papá. ¿Y por qué tú eres tan freco, de verdad? ¿Por qué tú eres tan freco? Yo... No, en verdad, en verdad... Yo no soy freco. Yo respeto a pilas de gente. ¿Cómo? ¿A quién tú respetas? Eso lo debo ya. O sea, a pilas de gente. Ah, ok, ok, ok. Yo a todo el mundo. Ya va a temer que... Dios le... Dios me hizo sin cuarto, fue por algo. Ya va a temer. Ahora, para entrar en contexto, dile a la gente por qué te conocen. ¿Cómo así? ¿Por qué te reconocen ahora mismo? ¿En la calle? Sí. No, o sea, a mí me conocen por pilas de vainas, porque yo también tengo títulos prendidos haciendo pilas de vainas, curándome con los mismos títulos, curándome con pilas de vainas. ¿Cuál es en sí el trabajo que tú estás haciendo en las redes? Yo. Porque yo no tengo algo de que... Mierda, yo ahora voy a hacer un video. Si yo voy a grabar, yo fluyo ahí mismo. Si yo voy a grabar, un ejemplo... Es tanto que yo me voy para mi casa. Mira, yo todos los días, yo... ¿Sabes que uno tiene un contenido en la calle, un mal día, en verdad? Todos los días yo me voy para mi casa. Y como yo estoy en mi casa, yo la idea la saco de ahí mismo. Si yo hago un video en mi casa, la hago ahí mismo. Yo no tengo oro de luz, yo no tengo nada. A mí lo que más luce es un bombillo de lo amarillo. Y que también para que tú veas que lo que tú quieres hacer, nada te lo impido. O sea, si tú tienes la fuerza de voluntad para hacerla, manito, tú lo vas a hacer. Si, por ejemplo, yo me quiero curar con rollo, me quiero curar con cualquier tigre. Yo, si no tengo pasamontañas, me pongo una funda negra de dos o tres pesos. ¿Cuándo tú comenzaste ya a hacer videos? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto? Como el 2013 por ahí, 2014. Hacía videos en Facebook. ¿Y cómo te inició eso? ¿Cómo inició eso? O sea... Siempre me ha gustado. Porque yo siempre veía a los tigres, Carlos Montecuillo, esos tigres, esos tigres son duros. Sí, sí. Eso es lo que te influye, lo que influye a los menores de ahora. ¿Qué edad tú tienes, hermano? O sea, en esos tiempos, no diga que me influye, porque después yo me quité de ese video. Si no, yo tuviera pila de seguidores. La gente me lo decía, loco, pero tú haces videos nuevos, como tú lo que seas antes. Porque yo antes hice unos videos, que era de que... De que, hola, ¿cómo tú estás? Y después me ponía allí, y era yo mismo, de que... ¡Yo estoy bien, amigo! Y me acuerdo yo que... Nadie llevaste a mí, nadie. A mí los que me apoyaban en Facebook eran dos o tres. Del barrio siempre, porque... O sea, como tú estabas en Facebook, tú mandabas un link, y el link tú lo reenviabas, para que se lo envíe a todos los amigos. A mí una chamaquita que me dijo de que... Que eso a mí no se me olvida nunca. Que me dijo de que no me mande esos malditos links del diablo, que se yo cuándo. ¿Te dijo? Me dijo así, o sea... Que ya, ya. Me dijo de que ya, deja de estar mandándome esos malditos links del diablo, que se yo cuándo. Y hay una que me comentó también, de que tú no vas para esto, bro. Ya. Y te retiras, tibiana. No, esos comentarios siempre van a asistir. No, pero eso fue en ese tiempo de Facebook, me dio lo más, yo carajito, tú sabes. Ya, claro. No, de que ahora, ahora me lo ponen y yo lo que me río. Desde pequeño, entonces, tú estás creando contenido. Desde carajito, a mí siempre me han gustado los videos, porque yo siempre he visto los tíkeres de U. Carlos Montequiu, quién más. O sea, Carlos Montequiu, no dije que me... No dije que me inspiré por Carlos Montequiu, pero yo siempre he visto vaina como... Me ha gustado decir siempre, antes de... Yo creo que desistí la cámara, yo hacía videos, porque yo tenía un Blackberry que yo... Me ponía de que grabarme. Y... Y después paraba el video. Y después me quitaba y seguía grabando ahí mismo, sin venir a la mano. Yo le decía grabarme, pero no venir a la mano. Y él lo que me ponía a grabar. Y yo caminaba, daba dos pasos y tres pasos. Y él me lo paraba, y después yo me quitaba para los lados. Y dije, dije, dije... Y él sigue grabando, y ¡pum! Dije que me ha desaparecido. Y yo le enseñé ese video a la gente, a los amiguitos míos. Dije, mire, yo soy fantasma. Yo le enseñaba. Dije, mire, yo me desaparezco. Y bueno, a veces me lo hago esto, en verdad. Ya tú sabes. ¿Con quién tú vives actualmente? Yo con mi mamá. ¿Y tú tienes hermano y eso? Claro, yo tengo un hermano. ¿Un hermano? ¿Es más grande que tú o más pequeño? No, o sea, que viven conmigo y yo tengo un hermano. Pero yo tengo... De parte de padre, yo tengo uno. Y de parte de madre, yo tengo uno. Y de parte... De padre, yo tengo dos. Porque mi mamá, estando con mi mamá, tú sabes. Hice su diligencia por ahí. Parecemos que preñó uno. Y tengo un hermanito. Oye, se dice que detrás de esas personas que dan risa y sonríen mucho, hay tristeza en su corazón. Yo... Claro, o sea... ¿Tienes tu tristeza? Por tu papá. ¿Qué le pasó con tu padre? Se murió hoy de todo. Sí. ¿Eh? ¿Qué tiempo hace ya? Hace pala ya. Hace como cinco años. 2017, por ahí. Bárbaro. ¿Pero cómo fue ese suceso? O sea... Fue difícil. ¿Cómo fue Sato? Nada. Estaba uno en la casa normal. Estaba bebiendo normal en la noche. Y se fue para una tía mía que se llama Clarisa, pero el carrizo. ¿Un accidente de tránsito? No, no, no. No fue accidente de tránsito. Fue un infarto. Un infarto. Pero él se fue solo para allá. Y de repente él comenzó... Llamó a mi mamá. Llamó a mi mamá y le dijo, denle para acá. También ustedes. Él se fue solo para allá con mi abuela y después llamó a mi mamá. Denle para acá también ustedes. Vengan para acá. Qué sé yo cuánto. O sea, como tú sabes que estás a morir. Como que tú quieres ver tu familia primero. Así mi mito fue. Y de todo. ¿Tú eres el único varón en la casa? No. Yo tengo un hermano. ¿Qué edad tienes? 20 años. Ok. 20 años. Pero entonces, sígueme narrando. Tú me dijiste fuera de cámara que él se moló en tus brazos prácticamente. O sea, no dije que... Frente... Ay, mi mito. Él tenía... Eran como las... Como las 5. Uno iba por el carrizo con un tío mío que concho. ¿Sabes? Un carro medio bobiado. Y la luna no le prendía ni nada a la luz. Y él decía... Mi papá dijo de qué. Vámonos más temprano. Que sé yo cuánto. Vámonos en eso de las 6. Porque está claro todavía. Ya como tenemos ya... Dándole para abajo. Ya eso. O sea, un cure si uno está más cerca. Que sé yo cuánto. Y normal. Yo llegué. Le dije... ¿Qué es lo que papi? Que sé yo cuánto. Oye, es tan tal que a mí me duele. No dije que me duele. Dije que fui yo el culpable. Porque eso no importa. Pero... Como yo vi a mi papá, yo dije... Dije... Oye, ahora... Como yo llegué y andé mi tía. Dije... Yo miré a mi papá y le dije... 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 Oye, ahora tío yo te veo todos los días. Le dije... Ese día que se murió. Dije... Yo te veo todos los días, tío. Y lo que se rió... Dije... Oye, ahora... Oye, cuando... Y vaina. Y después... Al rato... Como en eso de las 4, 5 y pico... De la tarde. O sea, de la tarde. En eso de la tarde. Él estaba comiendo, normal. Y tenía una sobrinita, no sé... Una niña... Arriba de él. Y de repente veo que... Uh... Comienza a botar baba blanca. Y se le viran los ojos y de todo. Yo estoy chateando y cuando veo... Papi. Y no me responden. Papi, papi. Y yo... Mami, mira, mami. Tío, diablo, se murió papi. Yo sé cuánto. Y esa gente en vez de... Tú sabes... Los nervios... Comenzan a brincar. Comenzan como... Los nervios... Es difícil, es difícil. Claro, claro. Y yo... Tú sabes... Yo desesperado así... Y orando y de todo. Y como se lo llevan para el médico para allá... Yo de que orando... Dije... Dios, me comporta bien. Ya, por favor, no te lo lleves. Por favor, ya. No voy a hacer más. No voy a hacer más. Porque yo era jodón en la escuela. Yo peleaba mucho y vaina. Por la montilla. ¿Y cómo era tu relación con él? ¿Con mi papá? Sí. Bien. Nítido. Claro, él era más... Yo digo como que él era... El que más me quería era a mí. De todo mi hermano, llévate de mí. Porque era a mí contigo... Todos los lados. Tú sabes... Él era corrupto. O sea, no dije corrupto, dije en esa vaina. Pero que era... De estos policías que son como que no se meten con nadie. Pero que tienen su respeto en el barrio. Si, normal, tranquilo. Ah, verdad. Porque era la policía. Claro. ¿Y cómo transcurrió su vida, tu vida personalmente? Luego de ahí. ¿Cómo impactó eso? ¿Cómo impactó eso? Claro. Yo estaba que yo dormía ahí. Y mi papá sabe cuando... Uno se despierta. Lo primero que tú buscas es tus padres. No. Cuando él iba para la policía, uno empleó un sábado. Porque yo lo veía. Pero yo y él no íbamos juntos, como quien dice. Porque como yo me iba para la escuela en la mañana, él sí iba también a trabajar. Y mi papá cada vez que salía hacía así. Digo, ¿sabes? Se entregaba, se entregaba. Y yo me levantaba. Yo, ¿sabes, papi? Él sí iba en su motor para pagar el trabajo. Y yo me iba... Fue a mi escuela normal. Porque un lado y yo otro. Y la escuela ahí mismo. La escuela era una esquina. Cuando él veía que era a las ocho y pico, que yo me despertaba tarde... ¿Él te levantaba? Él no. Él me decía, monta, ¿te ven? ¿Qué sé cuánto? Y me llevaba. Por eso era a veces. Eso era un día... De un mes, un día. Por ejemplo, porque yo siempre me iba temprano. Así, vaina. Porque a mí siempre me... No me gustaba ir a la escuela. A mí no me gustaba levantarme. Era. Porque si yo me levanté, voy. Pero si no me he levantado... Siendo de que no... Y mi mamá... Levántate. Yo era de los muchachos que se enfermaban todos los días. No. De esos que se enfermaban todos los días. Mami, todos los días había una reunión. Todos los días. Todos los viernes. A mí no me gustaba ir a la escuela ni en ningún lado. Ni en deporte. Nada. No me gustaba la escuela ni día de colores ni nada. Una pregunta clave, manito. Cuando le pasó eso a tus padres, ¿tú eras menor? Yo, claro. ¿Tuvieron tu familia respaldo de la policía? O sea... ¿Ayudas o algo? No. No. No, nunca, nunca, nunca. Nunca ni nada. O sea, mi mamá no tiene ayuda a llevarse de mí. O sea, tú te quedas de cargo de la casa. O sea, no. Porque yo vivo con mi hermano y vaina. Tú sabes, mi mamá pila el rejuego y de todo. Porque mi mamá hace su diligencia. Le trapea a una gente. Se busca su cuarto. La ama de casa. La ama de casa. La casa. Se la busca, claro. Yo hago esto por mi mamá, en verdad. Ya, real. Para que te claro. Y la influencia. La influencia tuya, hermano. De hacer esos talks. Mi mamá. Conmediante. Mucha gente le llama conmediante a eso. Mi mamá. ¿Qué tú opinas de eso? Y de los jóvenes de ahora haciendo eso. La influencia mía de yo a ese video de nuevo. Fue un pano mío que se llama Alecito. Alecito. Ese es el que me dijo. Ponte ese video, compadre. Que tú eres duro. Porque cuando, oye. Cuando. Yo hacía video en eso de que 2013, 2014 y vaina. Yo me quité. Yo ni me acuerdo en qué año yo me quité. Y me puse de que para los freestyle. Que cuando eso yo me acuerdo. Que íbamos a los freestyle. Era yo y un pano mío y vaina. Que ahora tú sabes. Está medio pegado y de todo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le dicen? Lil J. Lil J. Ok, perfecto. Yo dejé los chistes. Yo dejé los chistes y me fui para la vaina del free vaina. Ya. Y después del free como que comenzó a caer. Y yo le dije. Nosotros le dimos banda a eso. Ya no estábamos en eso. Ahora mira. Lo que estaba caliente ahora mismo. Que tú eres un freco. Y te lo digo en la cara. Antes de entrar eso. Oye, ahorita un momentico. Y el deporte, hermano. Nunca te influyó a ti. No, o sea. Yo jugaba a basquetbol. Pero yo era de esos chamaquitos. Oye, que va a caber. No, ya me di que va a caber. Yo jugaba a basquetbol. Yo jugaba a pelota. Y yo era de esos chamaquitos que se cuadraban como que le iban a sacar. Pero se ponchaban. Tú sabes. Cara de malo y de todo. Que ponchaba. Ni ponchaba. Yo ni el swing daba. El K de K le decían. El abanico K de K le decían. Tú sabes. Yo es el que le iba a sacar. Yo sí soy un prospecto de los Houston. Ay, ay, ay. No, no. No, no. Recoge bate. Pinchame, pinchame. Pinchame, pinchame. No, no. Yo hacía un saltico. ¿Me puedo parar? Claro, sí. Párate, párate. Yo hacía un saltico de todo. ¿Cómo tú lo hacías? Me paraba y dije que yo le iba a sacar. ¿Cuál guay? Dale. Ok. Ven. Ah, te piché. Fum. No, yo soy un psicópata. Yo hacía así que 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 que. Yo soy corona de San Diego de todo. Pero tú digas cuando la pelota venía. Manny Ramírez. ¿Hacía de quién? No. Tenía miedo de que. Tú eres recoge bate, ya. Recoge bate. No, que no tenía miedo que me de la pelota. Recoge bate. Tenía mucho miedo. Qué ridícula. Oye, como te sigue diciendo ahorita. ¿Cuál? Hay un video viral. Digo, hay dos videos virales. Tú eres un freco, te lo digo. Tú eres un freco. Hay varios, hay varios. Sí. Pero el más viral es con el estatua ese de la zona colonial. No, ese está prendido ahora. No. Háblame de eso, háblame de eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, pero háblame de eso, pero está viral. Yo no sé de eso. Cuéntame. Hay pila de gente mirando, los heavy. Claro, o sea, The View está bien. The View está bien. La gente lo está buscando. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé, papá. Tú sabes que... Explícale tú mismo. No, o sea, yo... Estos son unas estatuas que separan a la zona colonial. Yo fui... Tú me dices ver la estatua blanca, ¿verdad? Claro. Porque, en verdad, yo no me catalizo con esa estatua. Yo he... Así habido con la sirena primero. La sirena. Ok, la sirena. La sirena. Esa fue la que dejó todo el tema. Sí, sí, sí. O sea, de seguidores. Tú le hiciste varios videos. Yo cuando ella hacía TikTok, yo además hacía TikTok curándome con los TikTok, que yo nunca había hecho de que vayan en la zona colonial. Yo fui un día y la grabé, muchacho, y subí ese video. Un hada verde que hay ahí. Sí, una sirena. Una sirena. La sirena. Ese video cogió pila, en verdad. El primer video que yo subí con ella, 400 mil y de todo. Y yo, el diablo mío. Dios, yo estaba aquí... Tú sabes que uno no tiene el recurso de... Yo estaba aquí en el barrio, pedí de todo. En José, oye, me iba para la peluquería. Le barría los tickets de la peluquería. Pero qué gracia que tú tienes, que tú tienes más views que todo el mundo. Oye, ahora yo no tengo views que nadie, todo el mundo igual. Yo soy yo. Yo escuché eso por ahí. No, yo no tengo más views que nadie. De la nueva escuela, usted la tiene prendida. La tiene prendida. No, no, o sea, no diga que la tengo prendida, pero uno está haciendo su diligencia. A la gente le agrada eso, gracias a Dios. Para ti, ¿cuáles han sido los mejores videos que tú has hecho? Yo, o sea, los que tienen más views... Para ti, los mejores que tú has hecho para ti. Vídeo, yo hice un video, o sea, que no se fue a Dike Dike Tan Viral, pero en Instagram... Yo no tengo muchos seguidores en Instagram, Dike Keu, pero en Instagram me corrió Heavy, que cogió como 32 mil. Pero eso estoy diciendo... Un video que me gustó, un video que me gustó. Un video que me gustó. Cogió como... No, no 32 mil, cogió más. Como casi 40, un video que me gustó. Que fue que yo iba en un carro, y de todo, y iba con una morena. Y yo dije, Dike Demente. Dike Demente. Dike Demente. Dike Demente. Dike Roche, te quitó la mujer. Dike Roche, te quitó la mujer. Que sigo cuánto. Roche, me voy con esta truchita. Dike Demente. Dike Demente. Y esa era una mujer... Una haitiana de un concho que yo me monté. Se montó el lado mío. Ah, yo lo vi en ese video. Sí, sí. Claro. Y ella me miró así de repente. Yo lo vi en ese video. Yo también, también, sí. Me miró así. Dike Demente. Dike Demente. Y me miró así. Y cuando me miró, ella tenía unos carteles como la Demente y de todo. Así, rulas. Y cuando ella me ve... Cuando ella me ve... La moneda que te podía dar una galleta ahí. Cuando ella me ve... Yo digo, Demente. Y ella me mira así, sí. Estaba como mirando el panorama, así como que tengo un risón. Sí. Y de repente, mira de repente, y lo que se ríe así. Oye, yo me cago de la risa. Este es porque no me gustó, pero de video a video. Tú fuiste el primero que le voceaste a Roche también allá. Claro. O sea, Roche... Preso. Ya le vi. Yo lo amo. A ese tipo de... Real. Tú lo amas, tú lo amas. Yo lo amo. Ah, pues son dos, porque ese es su ídolo. Es duro, es duro. Es duro. Es duro. No se puede hablar mal aquí en esa cabina. Pero sígueme, sígueme desarrollando con la estatua blanca. Ah. Porque el títico que te iba a dar. ¿Cuál es la estatua blanca? Sí, el tema O. Ah, sí. A la primero. A la primera. A la primera. A la primera. Esa estatua no se puede mover. Y el tipo se le para al lado y le monta unos códigos y le tatuas. Y se puso un chicle en la boca. Májitos. Son esas estatuas que son de la zona colonial, que son como de arte y vaina. Sí, exacto. Y no se mueven. Y no se mueven ni nada. Ah, ya, ya. Yo les muestro tanto a Pili de todo que lo hice Quijay de todo. Son personas que se hacen... Claro, claro. Exacto. Veas llevado un cloré yo. Veas llevado un cloré. Y hago como que se lo pongo en la boca y se lo acerco un chin. Yo me acuerdo. Yo ni se lo topeé. Y él dijo como que iba llegando. Un frego. Que no te pase. No te pase. No te pase. Que se o cuanto. Pero después de eso, después de ese video, yo frené de nuevo. Sí, sí. Yo sé, yo sé. Y él estaba en bacanería conmigo. ¿Qué es esto? Me comenzó un video. Claro. Porque él sabe que la tengo prendida. Como la tenía en esos tiempos que la tenía prendida. La tenía prendida feo con la sirena. La sirena fue la que me dio todos los views. Llevaste de mí de TikTok. Fue la sirena. Porque a mí todavía me preguntan por ella y de todo. Yo porque no freno la zona mucho. Mira. Porque me queda muy lejos. No tenemos cuartos para eso. Porque está cogiendo mucho por ahí. Ya tú sabes. ¿Qué tú piensas lograr en dos años? O un año diría yo. O un año. ¿Qué tú? ¿Cómo en un año? Que me falta demasiado jefe todavía. ¿Cómo tú te visualizas? ¿Cómo tú te visualizas? Tú eres un fenómeno bro real. Claro, claro. No, yo no me considero que soy tan duro. Yo lo hago así. A la gente le gusta. Pero si te lo estamos diciendo tres personas que tú eres duro. Y tú has visto la situación del público. Claro. Claro, manito. Tú ves los números tuyos. Tú ves tus cuentas. Cómo corren. Es tantal que yo me creo de una cuenta ayer y de todo. Ya tienen mil hoy. ¿Me entiendes? Y el mismo video que yo subí hoy de que yo estaba en Ágora jodiendo. Y vaina. Ese mismo video. Yo lo subí a esa cuenta sin seguidores y sin nada. Tenía dos o tres porque había subido un par de videos en la noche. Sí. Porque yo me quiero una cuenta ahora. ¿Me la crees? Y yo te grabo dos o tres videos relajando ahí. Dije. Lo que sea. Y te lo subo. Y ese había uno que cogí once mil en la mañana cuando me levanté yo. Once mil. El contenido está heavy. Y tu otro reto, hermano. Porque las redes sociales van creciendo, es cierto. Pero el TikTok va a llegar un momento que ya igual que el Instagram como que está perdiendo un poquito. Ahora está el TikTok. Después de ahí, dime. No, porque TikTok. ¿Qué tú vas a hacer? Dime tu formación. ¿Qué más tú quieres, hermano? No, o sea, TikTok y Instagram tienen como un flow porque ellos están pegados los dos. Sí, sí. Pero hay veces como que se ponen mañones, se ponen bipolar y... Porque hay veces que tú te buscas un perfil. Y como tú buscas el perfil, le aparece el Instagram al lado y de todo. Sí, sí. Y como tú buscas un flow, hay veces que tú lo buscas de nuevo ese perfil y el Instagram no aparece. Y tú dices, ay, pero el loco fue de vinculo y el Instagram fue. Y es que a veces el TikTok lo pone y lo des pone así, como que no hay nada. Ok. Y después, hermano, dime. ¿De qué? Después de ese TikTok, que llegue el momento, ¿qué tú piensas hacer, hermano mío? ¿Cómo así? Después de que yo llegue a ser alguien en la vida. Sí, sí, sí. Si Dios me lo permite, yo llego a ser alguien en la vida porque... Pero... Yo... Llévate la fama, yo no me la creo, ¿verdad? Claro. Yo me... O sea, no es que yo no me la creo, que... Usted me ha sentido, tú estás prendido. Y yo me creo como... Siempre humilde, siempre humilde. Oye, ahora como que yo no soy nadie. Llévate de mí. Y la noviecita en el patio, y la noviecita en el barrio, en el barrio. No. Que no. O sea, o sea... Se ve con un popisito, mira, mira. O sea, no, no. Un flowcito. Un rubito con el cabello bueno. ¡Bien! 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 Ya, Magali. Oye, mira. ¿Espana te la tiene que quitar? No, no, yo tengo una noviecita, una sola tengo yo. ¿Una sola? ¿Tú se la pasas? Claro. Una noviecita, que esa... Que esa es la que me ha apoyado, o sea... Te portamos a la vez y me quillo con ella, por esa es la única que me ha apoyado. O sea, no de que me ha apoyado en los videos ni nada, porque ella me gusta y va y nada. Pero está ahí. Pero está ahí, está ahí siempre. Yo no tengo nada ahora mismo y ya está ahí. Claro. Y antes de yo ese video estaba ahí. Y yo te haciendo el video ahora. Y me puse ese video de nuevo y está ahí. Exacto, exacto. Yo tengo un año y pico. Oye, el público de Apogeo TV. Hay muchas féminas. Si te tira una de ellas, por ejemplo, para una salida, por ahí que tú le dices. Yo, o sea, de que... Para una salidita, besito, abrazadita, película, amor. ¿Qué tú le dices? Más picante. Más picante. Más picante. Qué rico es la vida. Más picante, más picante. El primer lugar que tú lleves una noviecita, una fémina por ahí, ¿cuál sería? ¿Cuál es el primer lugar que tú la llevas? Pal metro. Pal metro ese video. Pal metro. Es un pedazón. Que me están hablando de que es de novio, de gente y de besitos... No, no. Yo lo que estoy ahí con mi mente, como... Guau. El paseal. El paseal. Pero qué pasó aquí, en esta situación. Cara, pero no me respondiste. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? O sea, si te tiras, si te tiran. ¿Qué tú haces? ¿Tú te vas o no te vas? O sea, si me tiran de que fue una paseadita. Sí. Besito yo con... Ay, Dios. Besito así. No sé, en verdad yo... Salve y le digas... Mami, no. Mira lo que vamos a hacer tú y yo, ahora. y vamos otro día bárbaro mami mira yo que lo que es mami oye que lo que es mami por favor te lo pido ahora te lo pido por favor mami mira yo no estoy en un problema por favor tú tienes novio me dicen no yo no tengo novio mira mami lo que vamos a hacer ahora entonces y tú permites que yo tenga novia si yo permite que yo tenga novia pues está bien mami mira lo que vamos a hacer de donde tú eres de aquí de boca chica de donde mami llora de aquí de boca chica me quedé frisado no la vida es una yo no sé hey herman háblame del personaje de herman entonces no herman diablo herman es bacano pues tú estás metido ahí no yo eso fue un videito en cura yo nunca había hecho un video con herman tú sabes que cada oportunidad las virtudes son cálidas pero haces enanas tienes que aprovecharse y mi mente está demasiado mi mente está demasiado para allá arriba mi mente yo la tengo como demasiado creativa algo que me llama la atención ese poloche somos somos foque point háblame de eso ese poloche me lo regaló un pana en verdad me lo regaló un pana pero no sé yo si algún día llego allá estando en los foques estamos aquí perdón disculpan que estamos en la puerta no 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 pero no pero está bien tranquilo tranquilo yo me voy con este mismo poloche porque me gusta la vibra en vez de este poloche allá con este poloche fue que me subió a los foques los otros días con el video de huepa con ese mismo tal vez no le llegó tal vez no le llegó pues la oro tú sabes porque lo dice así oro picante dios padre y libertad no quiero saber ni nada hasta luego háblame entonces de los proyectos nuevos que tú tienes que tú tienes en mente o tú fluyes con los días no yo fluyo normal yo no tengo nada en mente porque yo soy así yo fácilmente a mí se me va la mente y ya no hago video ya ok yo lo que yo hago es de ahora por ejemplo yo estoy ahora por ejemplo bárbaro tú te diste un estrellón y tú te fuiste viral yo trato de buscar un filtro que se parezca a ti y ya y hace la guayna y hace la guayna o sea no de que así de que guayna busca un filtro con bigote y me pongo por ejemplo tú en un video verdad tú en un video vamos a poner en agora amor en agora amor y lo voy a ir a él que tú le dices que tú le dices bien no me lo dijo ya no pero yo creo que ahora que tú le dices que tú le dices el tipo va a tener que ponerle un condón en el micrófono que rico que tú le dices un ejemplo como fue lo que tú dices por ejemplo por ejemplo amor y te topa conmigo ahí exacto en un video tú haciendo normal normal porque yo fluyo de ahí yo no te voy a ir a ti mañana iré a la hora del amor y le escribiré a la primera persona ya un libreto ya si voy a ir a la hora del amor y te voy a ti ya me curo contigo con lo que sea manito si te veis raro ya yo me curo yo no sé así de ahí mismo yo no tengo que de ahí mismo y la carrera no te han dado tu carrera en la calle carrera no pero tú estás ready para que te den tu galleta manito borra ese video manito te han dicho borra ese video para que te claro verdad no no mi jefe por favor te lo pido no me topes aceptado porque son morreros fuertes grandes fuertachones yo por favor no lo borraron ahora mismo y le busco y se quedan eliminados y hay veces que me quedo porque son gente como vieja que no saben que se quedan eliminados y yo me quedo lo subo o no lo subo lo subo o no lo subo o sea que si ahí si lo subo él lo va a ver algún día te va a estar rompando y te va a buscar por donde sea pero si no lo subo yo hay veces que no sé y lo borro tú estás ready para que te den tu galletón en la calle yo estoy a lo que Dios diga o sea si yo estoy en la calle me dan un galletón mejor claro al final mejor al final es mejor porque si me dan un galletón dime tú manito un galletón ya oh este tal si el galletón no me dolió digo oh diablo y me demas yo dije me morí y me demas dije que estoy muerto papá a tus redes sociales para que te sigan que está durísimo este pana oye tenemos algo pendiente hay que salir para la calle hay que salir para la calle hacer otra 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 psicopatada vamos a salir para donde tú digas vamos a frequear vamos a frequear de verdad yo quiero a todo el mundo en verdad yo quiero a todos mis fanáticos a toda esa gente disculpa un mensaje a los jóvenes a los jóvenes es importante a toda esa gente tú sabes que hacen video y vaina que yo me curo con ustedes yo no tengo nada hola amor estamos vivos estamos vivos estamos vivos viste esta musiquita ya hablo todo así no manito y esa gente llamando esta hora manito conchale conchale sigue sigue el mensaje para los jóvenes el mensaje el mensaje para los influencers para los influencers o sea hay gente que hacen video yo me curo pila con todo el mundo y todo el mundo hay veces que me cogen demas y dicen tú sabes y hay veces que me tiran bárbaro menor tú eres demasiado creativo hay que darte la dios mío yo no tengo nada contra nadie yo no tengo nada contra ustedes yo no tengo nada contra nadie yo hago mi video yo normal porque a mí me luce me sale de la vida y deja de estar grabando mi loco para que esté claro cuidado disculpe yo me curo con todo el mundo pero yo no le hago de esa maldad de que bárbaro de que de tripearme contigo de que bárbaro fíjese flor porque yo sé que tú todo el mundo tú no sabes lo que tiene nadie tú no sabes cómo puede estar pasando y yo estoy pasando por una tú sabes bobo al final eso la gente la gente claro me cura pila yo me cura pila en el barrio con todo el mundo y de ton dámelo un camarón un camarón allá el loco mío por favor donde puedan yo le enfoco ahora tiro una foto y la pongo ahí un collage una foto heavy el loco mío el loco mío tiene su equipo de trabajo anda con su equipo de trabajo gente que se embala igual que yo gente la galleta la van a dar seguridad yo ando con gente en la calle tú estás mal porque seguridad tuyo ay que es bobo seguridad tuyo manito manito mentira que fue que lo hicimos manito que lo que si me dijiste algo que lo que y ya ay mentira uy yo meto cabra manito tú no me conoces tú no me conoces tú me entiendes y ahí yo no tengo Nancy mira yo lo que tengo es la franera la franera abajo manito nos sentimos orgullosos de verdad de que tú estamos aquí esta es mi primera entrevista o sea mi primera entrevista es esta duro duro y vaina porque yo sé que esto va a salir Dios te damos gracias por venir real manito tú la estás aplicando feo sigue así no le bajes que te vamos a ver en telemicro con vos que piamos yo quiero mucho mi mamá estamos a ti señores esto es Papo Geo TV otra vuelta Dios mío vamos a esto brutal estamos a ti hoy Apo Geo TV